Música Desde el corto bajo guía Desde el corto bajo guía Yo pa' alegrar mi velera Le canto por monería Dejo una bata de cola Dejo una batita de cola Música Cuando va de cara al viento Deja una batita Dejo una batita de cola Dejo una bata de cola Cuando va de cara al viento Mi barca sobre la ola Mi barca va por la mar Que talmente es una rosa Sobre el agua bien iba Igual que una mariposa Y las niñas de Sanlúcar Comentan con mi velera Que va derramando azúcar Aunque sea Salinera Ay, ay, ay Salinera 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 Las tiguitas son las mías, como le quise yo ponerle guardo, hay una habitita perdida Grande que no cabe más, se une una con otra, como la sola del mar Aola y contigo fuera, pero nunca caen los rayitos de la tormenta suena Y le ha visto una gitana, que va vestida de ricas pieles, prima, prima de mi alma, de ricos y campeones Por favor, ayer le han puesto una matita de la húgale, para la nubia que se acarga Aola y contigo fuera, ayer le han puesto una matita de la húgale, para la nubia que se acarga El colchocito era la pluma, el colchocito era la pluma, de brumita eran las mongas A la que le den a usted que le van a ganar Amparo, 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 por Dios Amparo Amparo, 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 Amparo tampano Que el enfermo busca la alivio, no lo busco y yo no lo echo Dime Enrique lo que tienes Enrique, enrique Que da la colmeita del todo El maldito Cardenal El maldito Cardenal Tiene un robo de cristal Que da un talle de balas Si lo tiene Ay, si lo tiene Yo sé, no me importante Yo sé, no me importa Yo sé, no me vale nada Yo sé, no me vale nada Yo sé, no me vale nada ¡Ey! 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 ¡idores! ¡Ey! ¡Ey! ¡de jätte ya!